Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. Esa empresa francesa la cual nos ha regalado grandes juegos en nuestra infancia y la cual ha ido a pique con el paso de los años a base de centrarse en juegos como servicio, juegos bugueados y juegos lamentables. Buenas tardes, soy Lollipop Hunter y hoy vamos a hablar de un tema el cual muchos de vosotros habéis votado, la decadencia de Ubisoft. Pero primero tengo una pregunta muy seria que haceros. ¿Qué coño os pasa con Ubisoft? Cada vez que hablo de uno de sus juegos los vídeos explotan. Me vais a hacer quedar como un hater de Ubi. Y lo cierto es que era una de mis empresas favoritas. Pero bueno, hablemos de esta maravillosa empresa. Lollipop, ¿qué es Ubisoft? Ubisoft Entertainment es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos francesa fundada el 28 de marzo de 1986, la cual ha creado grandes sagas como Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry, entre muchas otras. Pero empecemos por el principio. ¿Cuándo surgió Ubisoft? Ubisoft fue fundada en el año 1986 por cinco hermanos, Yves, Christian, Claude, Michael y Gerard Guillemot, los cuales observaron que el costo de compra de ordenadores y software de los proveedores franceses era más caro que la compra de materiales en Reino Unido y hacer su importación en Francia. Así que se les ocurrió crear un negocio sobre pedidos por correo sobre software y ordenadores. Así que en el 84 fundaron Guillemot Informatique. Y para el 86 ya facturaban aproximadamente 5,8 millones de dólares. Sin embargo, en el 85 establecieron Guillemot Corporation para una distribución similar al software y hardware informático. Sí, sí, Lollipop, pero ¿cuándo vamos a empezar a hablar de jueguitos? Amigo, relájate, por favor, que acabamos de empezar. Para no perder la retención de mi público más joven, voy a poneros un gameplay de Subway Surfers de fondo. A medida que la demanda continuaba, los hermanos se fijaron en que el software de videojuegos se estaba convirtiendo en una propiedad lucrativa. Así que decidieron ingresar en este mundillo y crearon Ubisoft. Dato curioso, ¿sabíais que el nombre de Ubisoft fue seleccionado para representar el software Ubiquo? Porque yo me acabo de enterar buscando información para este vídeo. Los primeros videojuegos que Ubisoft publicó fueron Zombie, Fair at Flame y Másqué. Zombie se convirtió en un éxito crítico y comercial, llegando a vender más de 5.000 copias en enero del 87. Recordemos que en esta época todavía no existía ni la Play 1, con lo cual eran bastantes ventas, sobre todo teniendo en cuenta que nadie conocía a Ubisoft. Tras este rotundo éxito, Ubisoft celebró asociaciones para distribuir sus juegos en el extranjero, como España y Alemania Occidental. Contrataron a Michael Ancel, que de aquellas era solamente un adolescente en el que vieron potencial, gracias a sus grandes dotes de animación, el cual estableció un estudio en Montreville para centrarse en las futuras generaciones de consolas como Atari y PlayStation. Gracias a este chico, a día de hoy tenemos Rayman, una de las mejores franquicias y leyenda de los videojuegos. Ubisoft quería expandir su compañía a Estados Unidos para hacerse su nombre en el mercado estadounidense, donde aprovecharon el crecimiento de Internet en el 99 para crear varios juegos gratuitos en línea. ¿Y para qué hicieron eso, Lollipop? Pues para licenciar sus derechos en varias compañías, aumentando 5 veces el valor de sus acciones. Con una infusión adicional de 170 millones de euros pudieron comprar Red Storm Entertainment, dándole acceso a la franquicia Tom Clancy's, Rainbow Six y Ghost Recon. Ubisoft se hizo más fuerte en Estados Unidos una vez comenzó a trabajar con Xbox para desarrollar Splinter Cell, título lanzado en 2002, exclusivo para Xbox, para desafiar a Metal Gear, un exclusivo de Play 2. Haciendo así que Ubisoft se comenzara a ganar un fuerte renombre en la industria de los videojuegos. Más adelante, en 2001, Gorse Technology vendió a Ubisoft la división de entretenimiento de The Learning Company, dándole acceso a la famosa saga Prince of Persia, del cual en 2003 sacarían un tremendo juegazo. Siendo este videojuego con el cual yo me introduje en este mundillo, con solamente 5 añitos. Al mismo tiempo, Ubisoft lanzó Beyond Good and Evil, otro juegazo increíble para la época, el cual jugué un poco más crecido, siendo este un pepinazo de juego y de los que más cariño le tengo de la Playstation 2. Con todo este historial, Ubisoft ya tenía un gran nombre forjado en la industria de los videojuegos, pero todavía le faltaba algo. Algo que hiciera que el mundo los recordase como una gran empresa de videojuegos. Llegamos a la época dorada de Ubisoft. Hicieron un cambio drástico en su logotipo, creando la gran reconocida espiral que todos recordamos. Y además, en el año 2007, Assassin's Creed fue lanzado al mercado, como una secuela de Prince of Persia, pero enfocándose en la historia de los asesinos y templarios. Fue tan fuerte su lanzamiento que logró destronar en ventas a Call of Duty 4, y para junio de 2009, habían logrado vender 8,5 millones de copias. Pero Ubisoft no lo dejaría ahí. Na 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 na. Porque entre los años 2002 y 2005, Ubisoft no paraba de sacarse el cacharro, atrayendo nuevas IP y haciendo que todas fuesen un bombazo. Desarrollaron Far Cry, Star Wars Episodio 3, y trajeron nuevos juegos de otras franquicias que ya les habían funcionado antes, como Tom Clancy's Hawks o Rayman 3. Muchas empresas desarrolladoras de videojuegos mamaban de Ubisoft. Era esa gran roca que nada la podía mover. Incluso EA compró una participación del 19% de Ubisoft, lo cual les pareció una maniobra bastante hostil, y debido a que se vieron bastante presionados, acabaron vendiéndolas en 2010. Ubisoft era una empresa poderosa. La cual no paraba de sacar juegos exitosos uno tras otro. Far Cry 2 y 3, Just Dance, Assassin's Creed 2, Revelations... No paraban y no paraban, y había que comer de su mano si querías hacer un juego de mundo abierto que estuviese a su nivel. Aunque Ubisoft estaba empezando a tener bastantes críticas por sus juegos bugueados, con errores, y se ganó el seudónimo de Bugisoft. Aunque eso no les impedía hacer obras maestras de videojuegos y seguir vendiendo millones de copias. Pero, como la gran piedra que era Ubisoft, Ubisoft con el tiempo se acabó erosionando, debido a la gran cantidad de dinero que ganaba. Ella misma se fue autosaboteando. Empecemos con la decadencia. Para apreciar la decadencia de Ubisoft tenemos que irnos al año 2017, con el cambio de su logotipo a uno más minimalista. Que no tiene nada que ver con los videojuegos, pero desde que se cameró en el logo han ido a peor. Ubisoft venía de un par de años bastante duros. Una oleada de hate debido al downgrade de Watch Dogs, y varios intentos de adquisición fallidos. Ubisoft optó por seguir explotando sus IPs más exitosas. Por eso a día de hoy tenemos 4 millones de Assassin's Creed. Sin embargo, no han ido conservando ese nivel de detalle histórico que tanto les caracterizaba. Como la clásica cinemática en la que Altaíra aparecía con una ballesta, que al final no incluyeron por la inexactitud histórica. No como ahora que tenemos un caballo de fuego o un putísimo Pegaso. Sin contar que prácticamente todos los juegos de Ubisoft parecen RPGs, con tanta barrita, tanto objeto que te cambia estadística, y las típicas misiones de recoger 500 plumas para alargar las horas de juego, que ya huelen bastante a viejo. Pero, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuánto hace que no escuches hablar de una IP nueva de Ubisoft? De un juego nuevo que lo pete y deje huella en el mundo de los videojuegos. En los últimos años hemos tenido Far Cry 6, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Ghost Recon, Valhalla, Origins, Watch Dogs Legion, aunque este es mejor olvidarlo. Pero todos estos son sagas ya exitosas de Ubisoft. ¿Alguno de vosotros se acuerda de Immortal Fenix Rising? ¿Alguien sigue jugando a Roller Champions? ¿Siguen existiendo jugadores de Hyperscape? Y por no mencionar lo olvidado que tienen a For Honor. Pero todo esto no se queda aquí. Hace un par de meses salió una noticia anunciando que Ubisoft había cancelado otro proyecto más para centrarse en desarrollos de otros juegos, como Skull Bones, el cual se ve... Se ve... Como Sea of Thieves 2. Además, nunca te puedes fiar de los trailers de un videojuego, porque luego te comes el downgrade de boca, como nos ha pasado con Watch Dogs. El juego se anunció para ser lanzado en 2018, y lo han atrasado para 2024. Pero, vayamos mucho más atrás. Vayamos hace 15 años. Volvamos a 2008, cuando se anunció Bejon Good Unable 2. ¿Qué ha pasado con ese título? Son ya muchos años de desarrollo y empieza a dar miedo. Todos sabemos que desde la salida de Cyberpunk 2077 es mejor esperar a que los juegos se cocinen lento, pero esto me parece exagerado. Personalmente, me jode muchísimo que Ubisoft esté en decadencia. Sabemos que está pasando por una mala etapa económica y no parece que vaya a ir mejorando. Sus videojuegos online son todos juegos como servicio, que te llenan todo de cosméticos y micropavos. Rainbow Six Siege prácticamente sobrevive gracias a los eSports, porque de Extraction ya nadie se acuerda. Y otras sagas han caído en el olvido, o simplemente tienen que buscar formas de monetizar sus juegos porque Ubisoft ya no les apoya como antes. Como opinión personal, quiero que vuelva al Ubisoft de antes. La que tenía ideas nuevas y muy buenas, como Watch Dogs. Las historias que te encogían el corazón como Valiant Hearts. Quiero volver a pasármelo bien con Prince of Persia. ¿Qué te pasa Ubisoft? ¿Has cambiado? Esperemos que con los nuevos lanzamientos que llegarán estos próximos años por parte de Ubisoft puedan recuperarse y volver a hacer destacar su empresa. Aunque con un juego de Avatar y otro de Star Wars no lo veo demasiado factible. He tratado de suprimir noticias que no favorecen Ubisoft de ninguna manera, como las denuncias colectivas para cosas mujeres, para centrarme más en el tema de videojuegos. Porque no creo que sea un tema que deba de tratar un canal de videojuegos como yo, sino más bien alguien especializado en temas más serios. Tenemos que entender que al fin y al cabo una empresa busca generar la mayor cantidad de dinero posible. Por eso últimamente Ubisoft solo saca juegos como servicio o explota sagas que ya son un éxito asegurado. Nosotros no les importamos, ya que solo somos números para ellos. Me he criado prácticamente jugando juegos de Ubisoft y la verdad, me jode que esta empresa se esté autodestruyendo de esta manera. Pero bueno, tengo en lo más profundo de mi corazón una esperanza de que en algún momento vuelva la Ubisoft de antes. La Ubisoft buena y haga que chavalines pequeños puedan disfrutar de sus juegos tanto como lo hice yo en mi infancia. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios cuál es vuestro punto de vista sobre Ubisoft. No olvidéis de dejar un like y suscribiros. Uniros a nuestro Discord si queréis aportar ideas para vídeos y formar parte de esta pequeña gran familia. Soy Lollipop Hunter y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.